Rosendo Luna, viendo su etapa cumplida, decidió pasar la vida disfrutando su fortuna. No hallaron forma ninguna de hacerlo reflexionar. Cansado de trabajar, después que cumplió 70, dijo pongo todo en venta, ¿cuánto más puedo durar? Y allí lanzó un desafío, diciendo solo me basto y a mi plata me la gasto, porque lo que es mío es mío. Sin oír el vocerío de sus hijos que a la par no se podían resignar, que la herencia les gastara. Y él les gritaba en la cara, ¿cuánto más puedo durar? De Bombachas y Alpargata a la capital viajó, donde un piso se compró con vista al río de la Plata. Como había llegado a pata, se fue a una agencia a buscar un auto para pasear, con vidrios polarizados, diciéndole a los empleados cuánto más puedo durar. Eso sí, llevó el recaudo de sus tiempos de jinete, y arriba de un caballete lo tenía acomodado. A veces entusiasmado en él se solía montar, y la gente que al pasar desde abajo lo veía, desde el galpón le decía cuánto más puedo durar. Los años fueron pasando en lujos y en festicholas, tiró tanto de las piolas, que seco se fue quedando. Casi a los noventa, cuando no había más para gastar, contento llegó a pensar que la pobreza no mata. Viejo sin campo y sin plata, ¿cuánto más puedo durar? Y en un ranchito vivió hasta el final de su vida, pues su familia ofendida sin herencia lo ignoró. Ese ejemplo le sirvió, y a usted lo vengo a invitar. Anímese a desafiar al temporal aunque moje, y haga lo que se le antoje, cuánto más puede durar. Bueno, muy bien, gracias. También el trabajo de cada uno de los domadores, que es muy lindo por supuesto, muy lindo de observar. Quizás mucha gente sabe y conoce, algunos no, pero nunca está de más observar todo el trabajo que hace esta gente a diaria en los campos de la distancia, y bueno, por ahí por donde andan siempre cada uno de estos paisanos, también haciendo su tarea que corresponde de todos los días. Por allí lo vemos entonces a Dermar Dornel, cuando por supuesto llega un domador por acá también, viejo domador, y jinete, y relator, y payador también, ¿por qué no? Olivio Correa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Usted se ve que está contento, ¿no? Con ganas de relatar, además con el público que nos acompaña, tenemos que estar contentos dándole las gracias a Dios, que está en una fiesta hermosísima, dando el comienzo recién y ya con un buen marco de público, que esto es muy importante. Vemos trabajando por acá lo que es la destreza de nuestros paisanos, en demostración de los domados, ¿no? Que es el comienzo de la doma porque se llaman redomones. Pero acá está toda la ciencia, está la base. Después cuando se entrega un redomón, si hay un paisano que más o menos sea campeón, nos va con muy poca cosa, tiene el caballo pronto, ¿verdad? Sí, señor. Seguramente eso ya dijo todo, los jurados que están trabajando, los muchachos que son encargados de ir parte a parte, tomándole seguramente en cada prueba, o sea, en cada figura. Del Mar Dornel, el paisano que... Del Mar Dornel, ¿no te resabaste, Dornel? Vos sos guapo. Te dan un chilo y vos volvés de vuelta. Te tenés confianza y la verdad que sí, eso es bueno. Un gatiado, un gatiadito, señores, galopando delicadamente, pisando allí, haciendo zig-zag. Ahora va a entrar acá en la goma. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Guardando de qué, ¿eh? Livianita la boca al gatiadito, ¿eh? Allí está trabajando. Del Mar Dornel, el hombre de la cerrillada. Ahí está, el número ocho. Pa' qué más, es un lujo. Ese me animo a frenar, Oyoche. Ah, me animo, sí. Sí, porque ya está pronto, no me lo olvides. Solo tenés paciencia un par de días de tenerlos de freno y la tanteadita y seguí andando y está pelado. Ahí está entonces, del Mar Dornel. Ahí vuelve como la Santa Josefina, entrando, saliendo y por ahí seguramente está pronto. Bueno, muy lindo todo. Sí, señor. Tienen que pasar las gomas, los obstáculos. Ahí está, está pelado. A ver qué le van a pedir ahora. ¿Este es el primero? Sí, este es el primero. Y este, no, y después creo que vuelve, después viene para hacerle el tiro de lazo y la escaramuza libre, pero después se la vuelca. Después arrancamos todo. Así que ha quedado culminada esta prueba, la primera parte. Fuerte el aplauso, ¿eh? ¿No? No, no. Falta, falta, falta algo. Ah, la esbarrada. Esa es la buena. Ah, la esbarrada estaba faltando. Bueno, bueno, pero no está de más, nunca un aplauso tampoco, ¿no? No, en cada figura pueden aplaudir. Todo acá, eso es lindo, bueno. Eso. Esento. Ah, está reconociendo la rienda, che. Ahí está. Andaba para atrás, es una sola o dos, no sé cómo es porque está. Y de vuelta. Ahora va de vuelta. Va de vuelta, ¿no? A ver ahora que calentó el pico. Si para el otro lado, para mejor palabra, manga. Y ahí nomás se le sentó los garrón. Bien, puso las patitas para adelante. Y ahí quedó, señores del mar. Dorneble, entonces, haciendo la rayada, la esbarrada. La rayada, la esbarrada, como usted quiera llamar. Como quien, como quien más le guste, ¿no? Ahí está. Bueno, por ahí creo que sí. A la reculadita. Está pelado. ¿Para qué más, Noche? Ahora sí. Bueno, ahora sí, el aplauso fuerte. Ahora sí va a aplaudir a Delmar Dornel. Y vamos a llamar a Andrés Rodríguez. Ahora, en Moirone va a andar también por allí Andrés Rodríguez con algún otro redomón. En la fiesta de Robert Melo. De Robert Melo. Que también hace presentaciones de redomones. Y los domadores son prácticamente los mismos. A veces aparece alguno nuevo por ahí que tiene que aparecer. Ahí está, entonces, Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez está cumpliendo año hoy este, Olivia. Feliz cumpleaños, Andrés, con el primer premio que vas a sacar seguramente. Sí, se ganó el aplauso ya. El aplauso fuerte. Y vamos a esperar a los que ande más cerca porque acá tenemos un saludito para él también. Va la carita Patas Blanca. Es el que Andrés ha elegido para participar en este concurso de rienda. Que creo que es una cosa muy importante para el campo. Y para la gente que trabaja con los caballos, tener los domadores siempre preparados y entusiasmados. Y que de ahí vayan surgiendo otros domadores para tener caballos para andar. Ahí está, por ahí anda, entonces, Andrés Rodríguez, como decíamos. Este paisano que está de cumpleaños en el día de hoy. Les manda un saludo, sus padrinos de familia. Para Andrés Rodríguez también en este día tan especial. Para él y, bueno, en este segundo día de fiesta de jineteada de la sociedad criolla de Bichadero. Y en esta tarde, el INDACHE, donde observamos todo el trabajo de los domadores que están participando en esta tarde en los redomones 21 días. Así que allí lo estamos observando, entonces. Muy bien. Así es lindo. Y bueno, Olivio, ya estamos saliendo por Radio Bichadero. Así que estamos comunicados con la gente en el norte del país y el mundo, sin duda. Bueno, y qué importante es lo que me comunicaba un muchacho por acá, un paisano, un amigo, un visitante. Si no hubiera alguien de la comisión o algún voluntario que pudiera arreglar el estacionamiento un poco de los autos. Que hay espacio bastante, pero están de cualquier forma. Y entonces por ahí, como que hay bastante campo, ¿no? Pero no va a dar porque la gente estaciona de cualquier forma. Como si era uno que medio por ahí pudiera decirle, póngalo para acá, un poquito más para allá. Entonces cabería el más alto, ¿no? Para comodidad de todo y para que todos puedan entonces acomodar sus coches y presenciar el espectáculo. Les agradecería. Le tenía que haber sido ya de principio, pero... Está muy bueno, Olivio. La verdad que muy linda. La idea es buena porque así todos nos acomodamos. Estamos con Andrés Rodríguez. Bien cosida esa cabeza, Dio, ¿no? Ahí viene Andrésito Rodríguez. Además tiene que estar con el cuerpo bien sobado también, ¿no? Si no te caes, capaz que el jinete. Ahí viene Andrés Rodríguez. Allá va a entrar seguramente. Allí forma el 8, ¿no? Allí está formando el 8. Allí forma el 8. Ahí forma el 8. Se le fue un poquito de hocico el mala cara. Allá se le negó un poquito a la derecha. Sigue trabajando. Son caballos con 21 días, ¿no? Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta que son muy poquitos días, la verdad. Y son caballos crudos, crudos totalmente. Que fue con agarrados, ¿no? Si yo fuera el domador, en tres meses lo tenía así. Y este hombre en 21 días ya lo tiene prácticamente de andar. Bueno, hay que... No, no. Cada uno tiene sus habilidades. Exactamente. Bien, Andrés. Ahora seguramente viene para acá para la esbarrada, ¿no? Hasta el final de su vez. A ver, a ver. Aparte es un trabajo que tenés mucha paciencia también, Olivia, ¿no? La verdad que sí. Sí, sí. Núñez. ¿A qué hora sale la rifa? ¿Sale bueno? ¿Sale más tarde? Ya está. Falta, falta. Yo estoy apurado porque ya anduve cerquita. Ya está saliendo. Está saliendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno. Bien ahí, bien ahí. Bien puestita la cabeza. Vamos a ver qué pasa para atrás ahora. A ver qué tenemos para el otro lado. Andrés Rodríguez. Malacarita, cuatro patas blancas. Se va en la segunda esbarrada rumbo a las mangas y allá, Crayoche. Quedó, quedó sentado en los garrón. Tres pasitos para atrás, media vuelta, mirando hacia el jurado y ahí, a ver, se viene rumbo al jurado, a ver qué le va a decir seguramente. Y ya está prácticamente en la terminación. Bueno, este es Andrés Rodríguez. ¿Por qué no uso más vestido, no? Ahí está. Está Rodríguez, está un lujo. Un lujo. Para mí. Para mí todo es un lujo. Bueno, nos despedimos. Ahí con un fuerte aplauso, claro que sí, Andrés. Y feliz cumpleaños, Andrés. Feliz cumpleaños. Bueno. Oreste Cándor. Ah, Oreste, sí. También siempre anda, ¿no? Siempre está. No quiere entregarse a Oreste, siempre anda. Lo he visto en casi todos los concursos y no está presentando, está en el jurado. Él anda ahí, en la vuelta. Mira. Un vallo que viene de cabecita levantada, como desconfiado, ¿viste? Vallo Cabos Negro. ¿Cuántos premios, Oreste Cándor? Va. Por algo siempre anda en el jurado, ¿viste? Un hombre de mucho conocimiento, mucha experiencia. Bien sentado el pingo de cabecita armado, bien arribita. Uno de esos, así con ese truete, necesito para los domingos. ¿Vale, novio, no va? ¿O vas a conseguir novio, Julio? Voy a ver si puedo conseguir. Julio. Yo le iba a decir lo que le hace falta, pero no, él sabe, así que yo no le voy a decir nada. Pobre Julio. Pobre, ¿qué va a hacer? Pobre Julio, con la felicidad que él vive. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Anda como, Oreste anda como Torri. Anda el jurado en la vuelta, mirá como Galópez de Vallo, che. Para los dos lados lo hace cambiar de mano por ahí. ¿Vos sabés que yo te amo? Ahí está. Bien paradito. Tranquilo el perro que la cadena es corta, decía uno. Pero me gane. Pero bien atenta, ¿no? Sí. Es mi atriz. Es mi atriz. Ahí está. Parte del mansidumbre. Animal es nervioso. Que no todos se adaptan al ruedo, al parlante, al público. Les cambia totalmente. Ven como está de cabecita levantado, rejeando, mirando lejos. Porque estas cosas seguramente es la primera vez que el animal puede apreciar. Está acostumbrado en el establecimiento, donde son domados. Patas y manos levantadas. Rado de las cuatro patas, cosas que no tenga problema, che. Ya para eso también ya está mazo, todo listo. A veces para ellos es ajeno esta cantidad de gente, el movimiento, el movimiento, a veces los gritos, los parlantes, todo, a veces puede jugar en contra. Estamos con Oriste Cándor, entonces, el tercer participante de esta tarde. Tenemos 13 participantes. Pero va rápido. De domadores. Sí. Va rápido. Ahí lo ven galopando entonces, bien destrabadito galopando, señores. Lindo porte de caballo, ¿no? Ahí está. Un vallito cabanero, repetimos. Cumpliendo los obstáculos. Va a ser el ocho por allí. El esferio sí con poquito, pero levantó la rienda y sin problema. Cumple su trabajo en la cuarto, en el cuarto obstáculo. Seguramente viene para el otro lado. Ahora vuelve para tejer de vuelta y salir aquí donde están las dos gomas, que es la salida de los obstáculos. Bien lejos, volcado, y cumplió esa parte cumplida. A ver. Ahora vamos a ver si se sujeta o no sujeta, ¿no? Debe sujetar, capaz. Ahora viene para nosotros. Que no pudimos ver nada, ahora vamos a ver de acá. Está pelada esa costilla. Creo que lo despedimos por ahí, ¿no? Sí. El aplauso. El aplauso fuerte para este cándale entonces, que ha cumplido con su tarea también. Bueno, ahí lo tenemos entonces, a Bruno Alves. Este muchacho, no me acuerdo de él, ¿vos te acordás? De Bruno Alves. Alves, ¿no? Sí, creo que ya estuvo, sí. ¿De Arojal? Bruno Alves, bueno, y tienen que aparecer muchos, como Bruno, así. Tienen que ir apareciendo. Tienen que ir apareciendo. Hay tantas semillas sembradas, ¿no? ¿Es nuevito? Sí, se ve. Ahí empezamos, ¿no? Son las semillas que van sembrando los más veteranos y por ahí. Tienen que ir apareciendo de a poco. Esta gente joven. Por eso digo que es importante estas cosas que hacen ustedes, porque por ahí van surgiendo los homos. Si nos vamos a quedar de a pie. ¿Qué? 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 Ah, mirá vos. Ahí está. Entrando en el mansidumbre. Uy, mala carita. Calzadito del lado de enlazar. No sé cómo quedó el conterráneo nuestro, del Prado. Creo que se le cayó el caballo, salió arriba, pero no sé si se dio estribado o no, porque no estaba mirando. Sí. Mucho barullo hubo, pero vuelta no hubo. Pero vuelta no hubo, sí. Y va con 22 puntos, 75, llevaba. Sí, sumó, no sé tampoco, porque como estaba viendo, viste que el basto tiene eso, a lo mejor salió arriba y todo muy bien, y de repente por ahí le estribó por causa de la caída del caballo. ¿Cuál es la caída? Esa sí. El baile es la cabeza, ahí segundo. Ahí segundo, por ahí anda, eh. Sí. Pero quedan montas todavía. Bueno, ahí estamos tejiendo para entrar ahora. Vamos a entrar ahora en estas gomitas. Gracias. Llego. Llego, Llego. Llego, Llego, Llego. Sí, 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 sí. Llego, Llego. Llego, Llego, Llego. Ah, la recorté. Ay, qué sé, tío. Llego, Llego, que él no. ¿Cómo se vio? Muy bien Alve Acá están los domadores nuevos Estos son los muchachos que Que aparecen, recientemente aparecen Están apareciendo Ahí estamos trabajando Trabajando aquí en el tejido De las gomas Ahí está, por ahí cumple su tiempo Vamos a ver ahora Ahí estamos Vamos a ver cómo andamos Alves Lo echó corriendo Y con la manita liviana Sentó en los garrones Sin hacerle mucho Sí, sin hacerle mucha fuerza Mucha presión Y lo tiró corriendo Está pelado Bueno, hasta ahí estamos La reculada ahora Ahí está Allí lo estamos observando El tope Y todo lleva puntaje No todo Cada Cada figura, ¿no? Cada figura sí lleva un puntaje Este Que por supuesto Que llevan los jugados Y entonces De esa forma y manera Entonces van Este Jugando cada Cada movimiento De los caballos De los tomadores De los tomadores Que allí están participando Carlos Oriol Entonces como decimos Porque allí lo tenemos Entonces frente a los jugados 23 23 Sí, 23 De 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 Allí está Procediendo Levantar las manos Bien Mancito El animal Lindo el trabajo También de Carlos Oriol Allí Procede Levantar la mano Las patas Todo Bien Demostrando El mansedumbre Que tiene Su caballo Entonces En tan solo 21 días Lo puede dejar Tranquilamente Nomás Suelto Que allí Donde lo deja Allí queda Ahí está Ahí está Entonces Carlos Oriol Recibiendo Las indicaciones De los jugados Y bueno Para proseguir Entonces Como corresponde Seguramente A la figura Viene ¿No? ¿Vienen las figuras? Viene Para hacer la figura Ahí está Va a entrar Como corresponde Para entrar allí En el cizagueo Ahí está Derecha Izquierda Y bueno Ahora sí Tipo una prueba De rienda Esto La figura Esa Santa Josefina De la Santa Josefina ¿No? Ahí está Allí Rumbo Allí Al número 8 Para formar El número 8 La que Justamente La que nos lleva De Santa Josefina Es el número 8 Es el número 8 Exactamente De más Es todo exacto De más igual Sí Ahí está Entrando en la tercera Rueda Por allí Buscando En forma de círculo Para venir A la cuarta Al galope Al galopecito Tendido Che Ahí lo tenemos Acá los Orioles Entonces Trabajando por allí Lindo el trabajo Que le vemos observando Y por allí Para entrar nuevamente En el Si saca Así para Culminar Con lo que es Esa figura ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? Está pegado La costilla Como dice Serrano A ver Sí Ahora seguramente Viene la La rayada O la sujetada Lindo marco Lindo marco de público Libio Ya tempranito Hoy Imagínense que Nosotros no vemos Acá para arriba La cuchilla Pero Son tres pocos Pero seguramente Sí Debe haber Muchísima gente Hace calor Ahí está Bien Sujete El animal Ahí va De nuevo Entonces Nuevamente Para la sujetada Eso Echándolo Che Dios lo sé No Garrones El aplauso fuerte De la gente Qué lindo Che Eso Vale mucho Lo echó a correr Y ahí demostró Que está cosida Esa cabeza El aplauso No se lo pedimos La gente Lo aplaudió Lo aplaudió Solo Y eso es lindo Destacar Porque La gente También conoce Digo yo El trabajo De cada uno Aprecian Y saben estimular Entonces El trabajo De esta gente La dedicación Muy bien Delicadamente Tratando Bueno Carlos Julio Un aplauso Para él Bien merecido También Que nos dejó Una preciosa Demostración Lo tenemos Entonces Saturno No era el jurado Ayer Sí Exactamente Saturno Tesega En una Llegua valla De Camila Techega Allí lo observamos Entonces Que allí viene En el andar Ahí viene Entonces Cumpliendo Ya Ahora procede Al tranco Y al trote Saturno Tesega Entonces En una Llegua valla De Camila Techega Donde la tenemos En el ruedo De Sociedad Criolla De Bichadero Participando En los redomones De 21 días Echándole al galope Ahora Las cuatro Patas blancas Ahí está Buscando en forma De círculo Y al galope Ahora sí Lo vuelca Para el lado El lanzo Por allí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Saturno Tesega Allí procede Al mancedumbre Entonces Procede Levantar Las manos Excelente El trabajo De Saturno También Levanta Las patas Tranquilamente No va bien Mancito Con toda La confianza Allí Saturno Lindo Lindo El trabajo Como todos Los demás Que ya han Participado Por supuesto Una tarea Muy difícil Seguramente Para el jurado Así que Viene para la figura A proceder A proceder A hacer la figura Al galope Por allí Para entrar En el cizagueo Ahí está Entrando Entrando a la primera Rueda Así La rueda Ya Para observar Ese trabajo Que está haciendo Y para venir Nuevamente Para entrar Al cizagueo Nuevamente Y finalizar Entonces Lo que es Esa figura Que estamos Observando En este momento Lindo el trabajo Ahí está Bueno bien Nos venimos A la sujetada El cómodo Que me gusta Mich Tiene un trote Esa valla Qué bonita Imagina Viste Tiene un cómodo Bárbaro Sí Bien cómodo Vos que te gusta Campear Tranquilo Sí, sí Soy medio cómodo Nomás No quise decir eso Sí Bueno Vamos a ver Ahora la sujetada Una de las figuras Más lindas Para nosotros La más difícil Para ellos También Porque tienen que Que preparamos Sí, porque a nosotros Nos gusta Nos gusta Nos gusta ver Nos gusta ver Trabajo ya está Terminado Hoy viene Saturno Entonces Teixeira Ayer era jurado Hoy es Presentador De Redomores Con 21 días Toda parte De gente de campo Fue montador Fue montador Fue montador Saturno también No No lo conocí Como montador Pero seguramente Sí Si le preguntamos A él va a decir Que sí Vamos a preguntarle A otro Creo que sí No me acuerdo Mucho Ahí está Entonces Ahí está Puso las patitas Bien para adelante Y rayó Allá frente A las gomas Del final Y ahora viene Para hacerle una Reculada acá Frente del jurado Y para después Y mire que ya hace unos cuantos años Que figuro por acá Por estos 18 años Ah sí No hace muy poco Sí La verdad que pasó bastante El tiempo Sí Bueno despedimos Con un aplauso entonces A nuestro amigo Saturno Que por ahí nos dejó También Joven La gente nueva Haciendo sus primeras armas Seguramente Damián Hijo de viejos Domadores De la raza De los abuelos Hombres de campo Este es muy joven Y arrancó seguramente Ahora Haciendo sus primeras Presentaciones En lo que tiene que ver Con Redomones Un lindo Tostau Pampa ¿No? Para Damián Silveira Como usted lo dijo Ahí está el hombre Bien El tostadito También Para los dos lados Calzado Calzado de cuatro ¿No? El de Damián Calzadito de cuatro Vente blanca Pampa Tostau Pampa Nervioso el tostadito Mañana tenemos el desfile ¿No? Mañana tenemos el desfile Sí Mañana Después vamos a ver El horario El desfile Seguramente Capaz que debe ser De las nueve De las nueve Estamos con Damián Silveira Entonces El domador Que lo tenemos En este momento Por allí Y yo estoy invitando Para el veintitrés Y veinticuatro Del corriente Allí en los pagos De Moirón O sea Robert Melo Está invitando A todas sus parcerías Con veinticinco parcerías Noche invitada Qué lindo Mucha gente Bueno Mucha parcería Y atrás de la parcería Muchísimo público Como ya es común Un pueblo tan chiquito Y junta tanta gente ¿No? Porque si Yo he pasado por allí Después de la fiesta Y no veo a nadie Pero son Son las organizaciones Este Que arriba Son las organizaciones Que Que mandan Y digo Y bueno Y por ahí Este Van juntando gente Muchísimo público Son dos fiestas Usted sabe Que Que venimos justamente Prestándole atención Que son La fiesta De Robert Melo En Moirón Y la fiesta De Piquete El Pichón En Tranquera También ha crecido Muchísimo Ha crecido muchísimo Fue de menor a mayor Y bueno Hoy está Ya Organizando su fiesta Con treinta A parcería Tiene mucho que ver Con la seriedad Y la forma que usted Encare Y la forma que usted Le pone seriedad A la fiesta ¿No? Al público A lo que hace A lo que promete Y por ahí entonces Las fiestas van creciendo Sabemos que da mucho trabajo Y que cuesta mucho también Por supuesto Pero hay gente que le gusta Y se sacrifican Y tratan de sacarla Ahí estamos entonces Ahí estamos con Damián Silvera Que también es Integrante Allí con una sociedad En lo de Robert Melo Este Que viene Que viene con su parcería Ahí está Entonces El tostadito Enejeando Bien lejos Siempre Vamos a ver ahora Nos toca la rayada Ramián Si no para Yo te los pialo igual Acá Me Che Mezquite ¿Cuál es el otro muchacho? El otro muchacho Que el jurado ¿Cuál es? No puedo meter la mano Con Mezquita Sí Porque Mezquita No tiene mucho fundamento El otro No sé No me acuerdo quién es El jurado Está en conjunto Viste Como los milicos De Brasil Andando a dos Poder meter la mano Bueno Y andame ahí Viejo nomás Que no Ahí quedó Bueno Bárbaro ¿Queda otra todavía? Sí Queda un lote No digo Queda otra rayada Otra rayada Ahí está Pero toda la caballada Suje esta noche Es bien sujeta La aburizada Y este muchacho Es muy joven Es muy nuevo La experiencia de él Está armándose Como ustedes pueden ver Pero yo lo felicito Con mucho gusto Igual por Venir y presentarse Y traer un caballo Armadito de esta manera Y que puede presentarlo Tranquilamente Reculadita ahora También Silveira Y a veces Los caballos nerviositos Son un poquito más difícil También Claro No todos son iguales No todos son iguales Sí ¿Está pelado? Un aplauso fuerte Para despedirlo Entonces Este joven muchacho Damián Silveira Con algún problemita Por aquí Por allí Los trabajos No han sido Lo que él Ha deseado tal vez Pero él sigue Para adelante Porque es un hombre Muy valiente Y ha encarado Las cosas muy en serio Como tienen que ser Y le deseamos Ojalá que Todos Se vayan despejando De a poco Claro que sí Que todos se vayan Poniendo de la mejor manera posible Para nuestro querido hermano Del camino Ricardo Lemo El saludo El abrazo apretado Para ti A través de Radio Bichadero Así que Ojalá que esté Escuchando Ricardo Lemo Que es un Un gran hermano Que tenemos Del corazón El otro jurado Es Facundo Duarte Facundo Duarte Sí porque Él no me supo decir Acá el compañero Facundo Duarte Ahí está ¿Cuál está De los Ocares? ¿De local? Ocares De Ocares ¿Ocares Cerro Largo? Aquí Aquí No hay un Ocares Cerro Largo Yo siento Hablan Oca O otro Ocares Sí Ocares Ahí está Voy a conseguir Con Duarte Un criollo Para mí Para presentar Para presentar Y para el Robert Bueno Ahí viene entonces Ah van sonando Las ventas Ya debe ser Buena esa mora Bueno pero si lo aguanta A Silva A da Silva Ella es buena No da Silva Si se aguanta Porque ella es buena Mirá como está Implantado Parece Parece un monumento Es una lleva Pero te podría llevar Una prontita ya Este Olivia Charlábamos con él Y de mañana Dice esto Es raza entera De ahí De los Martínez Esa Esa No niega fuego Viste que venía galopando Ahí las cortitas Ya venían sonando Las ventas Como pidiendo distancia Ahí está Entonces Son animales Que son tapados De nervios Una energía tremenda Son caballos O llevo Lo que sea Para establecimientos Grandes Porque si no Establecimientos chicos Igual Intentan corcoviar O hacer cualquier cosa Entonces son caballos Dales mucho trabajo Esto para Los protetores Animales No sirven Porque es que Da les garra Bueno Ahí está el Diego Da Silva Hace tiempo No lo veía el Diego Creo que lo vi Lo de Robert Hace ya Como un tiempito largo Y después lo había perdido Lo que pasa Que yo entro poco Para todos lados Y seguramente Va a estar también El 23 Capaz que sí Ah pero no es la mora Diego Me jodiste Este uno El tiene dos cuchillos O tendrá varias armas Capaz no Bueno Ahí viene el Diego Trabajando 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 Aquí la Los obstáculos Estos Ahí está Diego Da Silva Se habrá quebrado Quello El Diego Por esas Estancias Por ahí Por esas Digo Increíble Un domador Profesional Que dome Para el establecimiento La cantidad De caballos Que Que hacen Cuando quedan Lindos Para andar Que quedan Prácticos De confianza Tiene que entregarlos Y agarrar Prendérsele A los crudos De vuelta Y eso es lo que Termina cansando Y terminando Los domadores Y sí Por supuesto Sí Porque siempre Tiene que empezar De nuevo Empezar de nuevo Y haciendo fuerza Y paciencia Y tirones Y no hay vuelta Y aguantar Alguna patada Y de todo un poco Bueno Ahí está entonces El Diego Da Silva Bien armadito Y vos ves que pisa Que en el callo bueno Se ve al pisar Nomás vos ves que Que pisa liviano Ahí anda entonces La picasita Pisa livianito Como que no quiere Machucar los pastos Ahí se va Y se vino Pescuezo fino Ay no Venga pa' acá Galopeando pa' atrás Viene de vuelta Viene de vuelta Viene de vuelta Ay esta Quédate por aquí Nomás Que te preciso Dice Dos patas blancas Ah pero a lo mejor Por ahí presenta dos O uno Ahí presenta dos Ah Entonces ahí fue que yo vi La mora Que la andaba Tranqueando Y de mañana No porque estaba Como yo vi que No estaba sin lente Digo bueno Por ahí Bueno muy muchas gracias Por perdonarme Termino el día Ya Si el aplauso fuerte Si por lo menos ya Bueno Realmente lo que Duarte Es que ha patado una estancia Yo soy alabrador Duarte De repente conseguimos un changón Por ahí No me voy a meter Para el bañado Porque hay muchos mosquitos Ay el agua Por la rodilla Ya estoy pidiendo trabajo Ya estoy poniendo condiciones Así son los jodidos Como usted compañero Bueno Bueno pero hoy en día Vio que No queríamos trabajar mucho Ya Seguro Si no Ya ponemos condiciones De un principio Si sin mosquitos Tienen que salir a correr Los mosquitos Para mandar al alabrador Bueno ¿Con quién estamos ahí? Con Américo Delgado Américo Delgado Otra jurista muy linda Bien enterista Bien presentadista Vamos a ver como está el pico ahora Lo demás está todo bien Américo Está todo bien Galopando livianito también Ahí está Buenísimo Lindo porte también de animal Ahí está don Américo Hombre joven también Américo Sí Sonando las ventas Los curach Muy lindo el trabajo Estuve escuchando esta mañana A Karina Krecker La que tiene que ver con el tema De los animalistas Esta que no Que quiere terminar Con las criollas Con las corridas de galos La corrida de liebre Carrera de galos Carrera de gatos Raíz Carrera No sé que estuve escuchando También de los menores También estuve escuchando Y los menores No pueden ver No pueden ver Genestidad Porque se trauma No pueden hacer prueba de rienda Nada No, nada Nada Qué barbaridad Cabezas totalmente vacías No, no Totalmente Yo creo que hay muchos más los tramos Los usa el celular Que una criolla O el campo Ni que hablar Sí Bueno Cada uno Cada loco con sus libros Pero hay que pagarlo De alguna forma ¿No? Me marca un muchacho joven De Tacuarembú Ahí de Batuí Se le paró el frente Y ahí estuvieron Dialogando Sin discutir Y le dijo Que terminar las criollas Nunca Y sí Ella cree que sí Pero creo que se muere antes Ella porque va Además muchos años Pero termina con las criollas Cuando quiera terminar Que ella Yo no sé Y nos hablan del frigorífico Nos hablan de otras cosas Que son mucho peores No, nos hablan de otras cosas peores Que están sucediendo Y todos los días Y no sé Vienen Vienen palados del campo Donde está toda La libertad Y donde está la gente sana Y a donde Los comienzos De todo ser humano Arranca desde chiquito Digo Con el tema de los caballos Y con toda la libertad ¿No? Pero bueno Decía un paisano Viste en el Facebook Miraba y dice ¿Vos sabés qué? A usted no le gustan las criollas Que no mire Dice Yo no me gusta Ah Dice a mí no me gusta el fútbol Pero yo respeto Dice Yo no miro y está Cambio de alto Y es lo correcto Si no le gusta Pero y sí No, no, no Pone traba Ahí estamos trabajando Hay un pozo Sí Que sería No Se perdió Pies Nomás el animal Pero seguramente Digo gente Que no tiene Ni la más pala idea De De lo que es El campo Y el caballo Sabés que la cargaba Por todos lados A la rubia Pero ella siempre Tenía una excusa ¿No? Sí Siempre Ella siempre Tiene excusa Ahí está Que debe estar Bien preparada Comprame un poncho Me quiste Estás loco Frío pasando mal Ahí por Por no gastar Un pesito Con el pobre gaucho Que anda Carreadón Que anda mal Anda mal Olivia Sí Tirale uno Ahí sale la gauchada Por ahí le compra un poncho Y él se acomoda No, pero no sé cómo Mejora la cosa Mejora la situación Vamos con la rayada Ahora, ¿no? Sí La rayada Es la que te estaba hablando Recién que no voy a decir quién es Bueno A ver cómo andamos Ahí se viene Se viene Se viene Se viene Un oscurito Por ahí nomás Seguramente Que va a estar entonces Rayando señores Bien sujetito también La 650 y pico Además Ahí romó las mangas A lo pretendido Tapelado Tapelado Tapelada la costilla ¿Cómo es este muchacho? ¿Cómo se llama? Es Américo Américo Delgado Ah, Delgado Este es Delgado Américo Delgado No hay de los más conocidos Tampoco entre nosotros, ¿no? Entre nosotros No hay de los más conocidos Pero se ve que él no es Tampoco es primerizo Sí No, eso tiene su experiencia Bueno, el aplauso Para Américo Delgado Bueno, estamos con Luis Carlos Camargo Allí lo observamos Entonces el trote Ya está participando Este paisano Porque sí Luis Carlos Camargo Ahí procede al galope Al galope El galope tendido Después viene la jineteada, ¿verdad? Después nos venimos con la jineteada Y bueno, con los mismos jinetes de ayer, ¿no? Claro La segunda rueda Segunda ronda Para acumular puntos, tal vez, ¿no? Exacto Acumular puntos Así que los que hicieron algún puntito Si es que no traten de no caer hoy No tuve No, no No averigué nada Si el ganador queda para la rueda Del sábado y domingo No sé si clasifiquen a alguien No No averigué ese tema Sí Pero lo vamos a averiguar Que antes siempre se hacía Siempre El ganador que entraba directamente a la rueda Exacto Nacional Sí Por allí lo vemos en el Mazandú Bueno, entonces A Luis Carlos Camargo ¿Pero cómo se fue su sitio? Se fue Se encuentra así A la cerveza que Ahí los veo Rigo Ah, rica Prueba Está visible Está visible Está visible Ahí está Camargo Entonces Ahí entra Camargo Muy bien Bien presentadito el Pingo también Un Zayno Calzado de dos patas De los lados de Montarsis Digo bien Zayno Malacar Ahí estamos trabajando con Camargo Ahí está tejiendo en las gomas Entra, sale Y cumple con su trabajo Luis Carlos, ¿no? Camargo es Luis Carlos Camargo Luis Carlos Camargo Bueno Esperemos que Que haya alguna vuelta de honor Olivio Tenemos tres libros Para regalar en la vuelta de honor Del escritor Zavaltre Usted es de apellido Dibujé hermoso material Terminando los libros Con un material Sensacional Noche Espectacular Y este que está arriba Que dice Mujeres de frontera Y sin frontera Son tres mujeres Que Tienen la realidad De todo el norte Del país Y zonas De Brasil También Bueno Ahí está finalizando Entonces con la rayada Luis Carlos Camargo Viene al frente El jurado Para hacerlo recular Y por ahí Lo vamos despidiendo Después Las peladas Bueno El aplauso Para Luis Carlos Camargo Joven muchacho Que lo hizo Rápidamente Lo hizo Y lo demostró Como estaba Entonces Un rodobón Y se va entonces Enfrente al escenario Allí Un poquito En diagonal Muy cerca De la fanga Cerca De la camioneta roja Por allí 300 pesos Cada librito Cada libro Tela de arañas No Tela arañas Del poder Catarasis Y mujeres de frontera Y sin frontera Son los tres títulos Que tienen los libros A 300 pesos Cada uno Tienen para la venta Ahí está Estamos con Santiago Entonces Santiago Jiménez ¿Lo conoces Santiago Jiménez? Ahí lo tenemos Santiago Jiménez Entonces Tratando también De cumplir Con su prueba De redomones De 21 días Allí va a proceder A levantar las manos Estamos en el Macedumbre Entonces Allí con Santiago Jiménez Está medio Ahí está Y Santiago también Medio nervioso Así que los dos Son medio nervioso No hay andado Dando mucha vuelta Llega y manatea Y así Santiago Jiménez Entonces Es el que está En un Gateado ¿No? Es un Gateado Es un Gateado Gateado Malacara Gateado Pampa Mucho revuelo De gente de a caballo Vemos ya el fondo Las manos Pero estaba observando Livio La juventud La agulizada Como disfrutando El andar de a caballo Alrededor del ruedo Qué cosa linda Cuando vemos a agulizada Feliz y contenta Disfrutando del caballo Exactamente Hoy usted ve Este público Y mañana Que es el desfile Sin duda Se colmará Mucho más Seguramente De la juventud De la agulizada Y todo el que quiera Andar a caballo Porque les gusta andar Aprovechan de que traen Sus caballos Para la villa Y ahí tiene la oportunidad Por supuesto De andar De andar Y bueno Disfrutar De una linda mañana Si Dios quiere Disfrutar Por las principales avenidas De Bichadero Y bueno Así también Aportarle Un poco más De alegría Y de tradición Al pago Ahí está Ahí está Trabajando Santiago Vamos Gachadito Vamos Gachadito Gachadazo No che No es Gachadito Si Caballazo Lo abre Bien Para afuera Lo vuelca Lo zamarré En la rienda Y ahí está Cumpliendo Con su tiempo Muy bien Pone bien Las patas Adelante Che Ahí está Y por ahí Debe andar Eduardo Núñez Che No se vayan A quedar con Eduardo Núñez Porque ahí Que recuerdo De familia Para que lo quiere El recuerdo De familia Eduardo Ah Porque esa anda Mira Ajá ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Allá en frente Déjenlo Que el tal clavo Ráguenlo No Queden Que un clavo Remachado Allá anda Él Mirá Ahora Pasada Comprá un libro Ahí Eduardo Así te instruí Un poco La lectura Se hace muy bien Para todos Más para los payadores Tenemos que leer Y estar instruido Ahí está Eso Vamos a ver Entonces Así que 100 pesitos Vale el número ¿No? Sí Es un verdadero regalo El aplauso fuerte Para este muchacho Delgatiago Que se llama Santiago Jiménez Santiago Jiménez Si no cocina No conga Así que Están obligados A entrar a la cocina Ahí está El Guasito 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 Este A veces me enredo Un poquito En el nombre Pero se hacía No Se hacía Prado Este Guasito Se hacía Prado Este es bien Me he visto También Este gurusito Yo me acuerdo Que Era muy chiquito Y andaba Ya tratando De treparse Los baguales En los reservados En los festivales De gineteada Si no no Hay que cuidarse Si no el frío Usted sabe que yo También sentí Sentí la La cintura Esta mañana Cuando me levanté Usted sabe que No fue fácil Pero está Ya estamos en órbita De vuelta Y a veces los años También No viene el sol Vienen acompañados Siempre Si Con alguna Bueno Por allí Estamos entonces Con Washington Sacía Un lobo bonito Che Ya hizo La parte Del mansedumbre Por allí Ahora proceder A hacer La figura Correspondiente Ahí está Un lindo movimiento Che En la tarde La tarde fresca De bichadero Pero Ahí entramos En el cizagueo Entonces Ha comenzado La figura Entonces Washington Sacía Por allí Tratando de Viniendo La primera Rueda Allí Haciendo En forma De círculo Echando Para el Galope Entonces Por allí Ahí está Washington Socia Lo estamos Observando Así Tratando de Formar El número Ocho Por allí También Siempre Al galope Ahí está Ahí sigue Trabajando El paisano Washington Sacía Entonces Lo estamos Observando Che En 1-1 Que Lo tiene Preparadito Ahí está Redomones De 21 días Tan solo 21 días Los traen Del campo Y Ahí los dejan Bien Mancitos De andar Con muy pocos Detalles Para hacerles Después Seguramente Pero Ya En 21 días Lo dejan Totalmente Mancito Ahí está Vamos a proceder A A la rayada Ahora Vamos a ver Washington Zadía Sacía Es el hombre Que lo tenemos En el ruedo Hay Bueno Vamos a ver Lo bonito está pelado ahí está el Washington Sassia ya finalizando su prueba y ahí viene Da Silva de vuelta después viene Diego Da Silva de vuelta después repite, ah no repite no porque es con otro caballo, entró con dos está pelado yo me encargo de la enfrenada un poquito que le falta, yo lo enderezo después un aplauso grande para este gurisito que seguramente lo van a ver montando tal vez que sábado y domingo estoy seguro que va a estar en la rueda ahí está Diego Da Silva una bola de nervios, una bola de nervios claro están para allá ahí está espumando la morita empieza a apurarla empieza a apurarla en la rienda hay que desmontar no queda otra no queda otra que desmontar rapidito, dice que el peligro hay que pasarlo rápido ahí está seguro bueno esa parte está cumplida esa parte está cumplida bueno, nos venimos al cizagueo ahí está entonces Diego Da Silva tratando de hacer la figura entonces al galope allí ya a la segunda rueda para buscarla en forma de círculo por allí bueno, por ahí dio por culminada la prueba el aplauso el aplauso el aplauso para Diego Da Silva círculo entonces al galope tratando de revolver el lazo volcándole ahora para el lado del lazo ahí está lindo el trabajo que vemos que está haciendo este paisano de armar el hombre que está trabajando en el ruedo por allí lo volcó para el lado del lazo ahora para el lado de montar y así sucesivamente tratando activó el lazo y quedó enlazado sí señor ahí está y allí lo tratan de enredar un poco en las manos y en las patas para para que puedan observar el mansedumbre que tiene su caballo entonces que lo estamos observando allí que los enredan el lazo en las patas en los agarrones porque allí lindo el trabajo entonces de dermar Dornel que lo estamos observando en el ruedo en estos momentos ahora procede a hacer la escaramuza libre escaramuza libre entonces ahora allí lo tenemos de dermar Dornel entonces ahora sí lo empuja al galope tendido ya en forma de círculo también para el lado de montar allí lo tenemos entonces ahí está en el dermar Dornel y ahora lo vuelca para el lado del lazo lindo el trabajo que le estamos observando de dermar Dornel en un gateado entonces allí lo vemos allí lo estamos observando la gente también observa atentamente todo lo que está ocurriendo aquí en el ruedo de destreza de la sociedad criolla de Dichadez ahí está vamos Dornel allí está lo tenemos entonces siempre al galope tendido volcándole por un lado y para el otro qué lindo y lo hace gigar en una baldosa mirá ahí está qué le pareció Lidio bárbaro che qué lindo es hermoso ver la gente de a caballo y con caballos bien preparados bueno el aplauso y felicitaciones Dornel él anda en la vuelta que saben qué en qué saben qué curro él anda él no es de acá yo le alcanzo a ver el 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 pero vamos Andrés viejo nos vamos nos toca segurizadas porque andan todos de a caballo andan todos de a caballo todos con las riendas ajustaditas y trabajados los pingos unos colmados otros colmenos estado pero todos los comiditos del pico que se les va haciendo ajustado para los muchachos del jurado que son de amplio conocimiento y que no van a perder detalle en este ajuste que están haciendo ahora va la escaramuza libre no escaramuza libre sí vamos a ver 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 por dónde arranca Andrés Rodríguez este ya es colmillo amarillo este ya es conocedor él es joven pero con una una vasta experiencia en estas cosas los amarrea para los dos lados mira vos como se agazapa como un cazador bueno apá perdió un poquito la mano por allí lo levanta y sigue trabajando señores este este malacara patas blanca Andrés Rodríguez señoras y señores tratando entonces de fulminar con su demostración ahí está también lo hace volcar para el lado del lazo para el lado y ahí lo para frente al jurado y lo hace recular con varios pasos para atrás porque no son tres pasos son varios pasos para atrás livianita la boca se lleva su lazo y seguramente se lleva el lazo y se lleva el aplauso de la gente como no el aplauso para Andrés Rodríguez y un feliz cumpleaños Andrés muy parejón de noche con todo con una experiencia barra la gente esto es lo lindo si yo tuviera establecimiento debo llevarlo todo a domar changa pa' todo ahí están entonces los domadores de mi época los domadores de la época porque son justamente de esta época y no se olviden que fotografía cerdeña está atento en todas las tomas usted pasa por aquí y después levanta la que usted quiera si quiere levantar todas también levanta pero van a ver para elegir en todos los movimientos que usted anda haciendo por ahí en su caballo en su redomón está quedando todo firmadito para después usted levantar una fotografía para tenerse seguramente un recuerdo de este festival 2022 ahí está Oreste Cándor 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 Oreste Cándor ahí está yo le voy a decir Oreste nomás para no errar Oreste conozco un lote ahí está Oreste entonces el palerito echado pa' atrás bien plantado en el racao en una vallita cabos negro lindo pingo también bien liviana buen estado bien presentada que todo influye bastante igual que todos los muchachos que están tratando entonces de presentar sus caballitos por acá para después ver cuál es el que acumula el mayor puntaje para quedar primero en la tabla cabecita bien arriba bien puesta una vuelta y por aquí para el otro lado ahí está Oreste Cándor Cándor se retira entonces después de su trabajo en pleno ruego y nosotros le brindamos desde acá un fuerte aplauso muchas gracias público bueno ahí tenemos ahí tenemos a Bruno Alves entonces ahí está reboleando el lazo y el galope extendido en forma de círculo ahí para el lado de Montarche mirá ahí lo vuelca lo vuelca para el otro lado ahí está sigue el galope extendido y el lazo quedó enlazado ahí está ahí nomás por allí lo enriedo un poco en las patas ahí está y bueno y ahora procede a hacer la escaramuza lírica entonces para cumplir con su trabajo también de los redomones de 21 días este es Bruno Alves que está participando y culminando su prueba ya también allí el galope extendido lo vuelca para un lado lo vuelca para otro ahí está Bruno Alves entonces ahí lo vuelca nuevamente para el lado del lazo al galope extendido siempre ahí para para el lado de Montarche lindo el trabajo que estamos observando entonces de todos los domadores que están desfilando en esta tarde aquí en el ruedo de la sociedad criosa de Bichadejo ahí está allí lo lo sujeta se lo hace recular un poquito y tarea cumplida también de este paisano Bruno Alves en esta tarde donde seguramente vamos a despedirlo con un fuerte aplauso ahí está Bruno Alves y está armado y entra a trabajar de ahí nomás de ahí nomás entra a trabajar y a buscar en la vuelta y en la vuelta y en la vuelta y reboleando y reboleando para el otro lado ahora que es más difícil pero viene igual lo mismo medio mosqueándolo de Picasso ahí está el Carlos Oriol está pelado sin problema lo baraja para los lados lo tira para un lado y para el otro tira el lazo no hay problema en absoluto ahí está ahora vamos a lo que es escaramuza libre escaramuza libre a ver cómo anda la escaramuza de Carlos Oriol de Carlos 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 Oriol dije bien entonces Carlos Oriol ahí está ahí está ahí está se resbalan por allí de vez en cuando viste que unos resbalan las patas y otros medio pierden pie eso que el terreno está está bastante bien si se quiere bastante bien las cortitas allí para los dos lados amarréa para un lado amarréa para el otro lo hace a su manera y a su gusto lo obliga lo obliga un poquito por allí señores y ahí está trabajando entonces esta es escaramuza libre que se llama entonces para cada uno de ellos llevará su puntaje a criterio del jurado bueno le vamos a alcanzar el lazo que es suyo para que se lo lleve y el aplauso para Carlos Oriol vamos con Saturno Teseira ahí estamos entonces con Teseira el bracito arriba Teseira mismo ahí está buscando 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 el motivo buscando el motivo para tirar el lazo ahí está Teseira a los buscos para el lado del lazo que es la vuelta más difícil para enseñar a los animales pero que no tiene problema que no tiene problema Teseira cumple por ahí entonces con su cometido que es reborear y tirar el lazo en los redomones con 21 días a ver ahora vamos a la escaramuza libre a ver que nos trae Teseira entonces en esta escaramuza entra a trabajar por aquí está dándole derecha izquierda izquierda derecha izquierda derecha las cortitas las revolea las cortitas no va allí para como que se le enreda las trampas el animal que lo tiene que buscar por aquí lo busca por allí y busca y muestra que tiene caballos para seguir seguramente un animal que se quiere escapar también de algún ciñuelo ahí está imaginariamente está allí está pelado está pelada la costilla este era el jurado ayer que va a ser hoy de vuelta porque tiene que fulminar ¿verdad? allá estaba solo creo que hoy está su compañero para el fallo de los jinetes que van a estar participando felicitaciones para este Saturno Tazeira Saturno Tazeira este participante Saturno Tazeira tiene que revolver que le hacen al galope ahí lo estamos observando entonces a Damián vamos a ver qué pasa ahí está trabajando ahí lo tenemos al galope es Damián Silvega entonces el paisano que tira el lazo por allí allí lo trata de enredar un poquito en las patas por allí observando que no hay ninguna cosquilla así que ahí está culminada esa prueba de lazo seguramente procederá a la escaramuza libre que ayer lo vamos a observar también a Damián Silvega entonces el paisano que está participando en el red allí le echó el galope allí en forma de círculo entonces para el lado de Montaga ahora lo vuelca para el otro lado para el lado del lazo ahí ahí andan todos echando 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 siempre al galope por un lado y para el otro por allí ahí está lindo el trabajo que estamos observando también de esta gente como todos los domadores que han pasado en la tarde de hoy lindo el trabajo muy bien de a caballo todos así que también un trabajo que no va a ser muy fácil para los jurados seguramente pero ellos son gente conocedora gente que sabe de toda esta tarea de la que se está realizando por supuesto en el ruedo esta tarde de la sociedad criolla bichadez allí está muy bien y por ahí entonces culminada también la tarea de Damián Silveiga ahí está y el aplauso fuerte entonces para despedirlo también el trabajo de Damián Silveiga levanta la maroma entró el rodeo y levantó la maroma el paisano bien arriba este es zurdo ¿no? a ver sí zurdo ahí está sonando las ventas cosas lindas ¿no? ahí está señas de caballo interminable ahora entra Diego da Silva en la escaramuza libre son todas parecidas ¿no? unas más rápidas otras más lentas otras más o menos parecidas todas caballo que la hace con más facilidad otras con menos pero son todas parecidas la escaramuza hacerlo ver si gobierna para los dos lados con facilidad ¿eh? para la derecha para la izquierda como ustedes pueden ver la Silva por ahí que lo vuelca para los dos lados ¿eh? dándole terminación a esta prueba que tiene que ver con la escaramuza libre bueno quedó todo quedó todo cocinado para mañana para el desfile el payador y Nulle van no Nulle va adelante con el payador ese no el payador va del lado y atrás con la guitarra no capaz que no sé cómo usted va o no no yo no puedo ir si no hay lugar para mí hasta ahora no sé dónde anda un recuerdo de familia es bravo andar con Gurisa encargado de Gurisa bueno es un bruto compromiso ahí está ahí está ahí está trabajando entonces este es Camargo ¿no? ¿o no? Américo Delgado 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 Este es Américo Delgado muchacho joven también bien presentadito tanto el caballo como el ensillo el paisano todo bien arregladito como justamente para un concurso mismo ahí está así que ahora entramos en la monta entramos en la en la prueba libre la demostración libre escaramuza libre sigue trabajando ahí Delgado tenemos domador para rato acá en la zona noche no tenemos problemas pero sin duda aparte hay unos cuantos ¿no? hay unos cuantos y todos y todos buenos todos parejones no hay mucha diferencia entre uno y otro puede haber una diferencia entre los reservados que siempre los caballos los potros no son iguales para domar pero ellos tratan de ponerlos todos muy parecidos y acorde a lo que exigen entonces cada cada está difícil para saber quién quién tomó el caballo yo veo que antes usted decía este lo domó olivio claro eran conocidos los mismos eran conocidos porque se pintaban los labios y todo entonces vos los veías de lejos que le he tomado por olivio bueno ahora no ahora sí nomás despedimos con un aplauso grande a Delgado que cumplió también en su cometido vamos a soltar uno ahí rumbo al fondo allá ahí queda más real ¿no? saltamos de aquel para allá se lo saltamos y tiene que salir y tiene que enlazarlo también para hacer más puntos ¿no? no solo revolear se puede hacerlo para que nada más trabajo ya tenés que hacer un retecito acá atrás ya tenés que estar más preparado claro que se hace se hace fácil pero hay que hacer solo para cambiarle un poco el color la pelada un camargo y para el otro año hacemos que lo enlace y lo mané ah para que trabajen y no ganan la plata muy fácil usted ya quiere que trabajen los tomadores si no se ganan es muy fácil el jornal bueno ahí entra a trabajar entonces camarguito che venga para acá dice lo tira para un lado lo tira para el otro y así tiene que ser porque si usted entra a un rodeo a sacar un animal el animal que va por delante agarra para cualquier lado entonces usted tiene que dominar con el caballo con la doma volcarlo para acá volcarlo para allá se le escapa por aquí se le viene para el otro lado y de esa manera entonces está cumpliendo con su trabajo y ahí está entonces Camargo cumpliendo con su labor en la escaramuza libre donde lleva su lazo y el aplauso de la gente también otro joven muchacho lo aplaudimos a Camargo el castellano es de andar igual ahí está Santiago Jiménez Santiago Jiménez era de Florida te acuerdas que hacía festival de jineteada en Piedra Alta allí en Florida se llamaba Santiago Jiménez pero era un hombre viejo ya capaz que me asista el mismo nombre Tocayo nada más sí bien Tocayo bien Tocayo aquí está Santiago Jiménez ahí está tira el lazo cumple tras dar dos, tres vueltas ahora entra a trabajar lo que es la escaramuza libre escaramuza libre ahí está entonces ya finalizando lo que es Santiago Jiménez entonces con la escaramuza libre y allí lo observamos entonces volcándole por un lado y para el otro al galope cuánto, cuánto una tanteadita en la rienda nomás y allí lo vuelca por un lado y lo vuelca para el otro que lindo che más con el amaje del cuerpo que otra cosa ahí está bueno lindo el trabajo también este paisano Santiago Jiménez culminada su prueba y el aplauso fuerte para él también y llamamos a Washington Sacías bueno ahí está Washington Sacías entonces al galope tendido y revolviendo el lazo allí en forma de círculo para un lado y para el otro ahí lo tenemos entonces en uno uno allí mira echando y revolviendo el lazo nomás ahí lo vuelca para el lado de montar siempre revolviendo el lazo che y al galope ahí lo tenemos ahora para el lado del lazo y ahí sucesivamente echándole nomás y bueno así llegó el lazo y allí procede a medio enredarlo un poco en las patas y en los garrones por allí en el anca no tiene cosquilla ninguna y bueno así queda ahora para la escaramuza libre entonces ya culminando también su su prueba así procede entonces la escaramuza libre ahí está la escaramuza libre che 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 ahí está lindo el trabajo que estamos observando también de este paisano ya culminando entonces esta actividad vamos a ver bien por ahí queda culminada entonces lo que es de Washington Sacías culminó su tarea entonces por allí en los jugadores proceden a entregarle el lazo y le pedimos un fuerte aplauso para él también para Washington así que ha culminado su tarea también han perdido algún puntito por haberle dado entonces la prueba libre que era entre 15 por 15 que dice que se le entregó un formulario con el reglamento eso me pasa a mí yo poco leo los reglamentos y por ahí me equivoco hay que leer los reglamentos acá acá vienen cuatro participantes me está faltando uno Oriol ya deben estar estillando por allí deben estar viniendo por allá está faltando uno nada más y ya estamos terminando con estas cosas a ver a ver Oriol me está faltando Carlos Oriol una consulta simplemente se me fue Núñez el compañero de la planilla aquí que es el que entiende los ganchos de él pero lo vamos a sacar igual está pelado todo comprendido y claro está muy claro ¿no? para el buen comprendidor con una palabra basta a mí me ha pasado también vamos largando entonces el quinto vamos largando al quinto el quinto lugar para Orestes Cóndor Cándor Cándor quinto lugar el cuarto lugar pues yo te dije los puntos ¿no? a ver el quinto con 50 no nos puso 40 puntos el segundo lugar segunda ubicación ¿no? ah no este cuarto 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 no si estemos del quinto yo que cuarto cuarto ubicación del Mar Donel cuarto ubicación 42 puntos vamos con el tercero acá abajo Américo Delgado tercer ubicación 42 con 20 y ahora vamos al tercero no al tercero ya dije el segundo segundo segunda ubicación Andrés Rodríguez 45 y medio Andrés Rodríguez y el primero con 47 25 para Carlos Oriol acá están los cinco participantes que fueron clasificados y premiados en el concurso de domadores de domadores felicitaciones a todos los muchachos y a los que no sacaron también porque todos anduvieron muy bien y acá están los que todos compañeros con una sonrisa cuando las cosas se hacen bien se festejan de esta manera gracias muchachos por comprender también cuando se cometen errores que sus propios compañeros tienen la obligación de seguramente de marcar los puntos acá va entonces Carlos Oriol con la bandera dando la vuelta para que los aplaudan entonces a ver que tal se están embanderando se están embanderando queda más linda la foto va a quedar más linda la foto se están embanderando Carlos que no vais a extrañar la bandera la picasa esa y esconda el mate como bueno se va se va se va se va aquí se va demasiado menor primero segundo tercero cuarto que lindo che todos con una sonrisa porque han comprendido que el jurado ha trabajado de la mejor manera con un buen criterio para que todos sean entonces favorecidos en esta oportunidad ahí ven las tres banderas flameando y esto es lo lindo al galope largo recibiendo el aplauso de todos ustedes muchísimas gracias y que pronto los podamos tener en un ruedo como esto presentando caballos de esta manera y de esta forma